Acá, a través de este aparatito, pasa nuestra vida social, en muchos casos la vida sentimental y también buena parte de nuestras transacciones económicas. Entonces, está complicado el tema del ciberdelito en la Argentina y en el mundo. Así es, Ali. También lo que pasa, y no queremos que pase, es que muchas veces recibimos imágenes sexuales no solicitadas. Y de eso quería hablar. Se llama ciberflashing. En los últimos dos años aumentó considerablemente, un 40%, la recepción por parte de niños y niñas de 12 a 17 años. Porque es indeseado, ¿no? No es que vos lo pediste, es aleatorio. Es aleatorio, es una especie de acoso online. Ahí estamos viendo el 65% corresponde de abusos en los cuales los responsables fueron hombres. Te envían fotos de partes íntimas por DM, por Twitter, por Instagram, por TikTok. ¿Pero quién las manda? Personas, las mismas que en la vida pública, el 90% de las mujeres vimos exhibicionistas cuando éramos chicas o grandes. Porque se les decía sátiro en una época. Sátiro. Bueno, sucede lo mismo en Internet. A veces Twitter, Instagram y TikTok tienen algunos filtros de protección. Y si hay una imagen que detectan como contenido sexual, no la toman. Pero a veces sí. Y realmente es violento recibir una imagen no solicitada. El 24% de los encuestados afirmó haber sufrido algún tipo de acoso mediante fotos. Y el 18% confirmó. Pero estos números son chiquitos porque es una investigación de la consultora BTR sobre 12 y 19 años. Pero es mucho mayor y no es considerado delito. A eso quería llegar. Y hace muy poquito en Inglaterra sí se incorporó a la ley de acoso y abuso sexual. Esto es hostigamiento. Y si uno va a denunciar a la comisaría, no pueden hacer nada. Bueno, a partir de la adolescencia es muy difícil manejar el teléfono de los chicos y de las chicas. Es complicado. Primero que hay que saber manejarlo. Ellos son una luz y a veces a uno le cuesta poder... Segundo, es muy difícil desde el manejo personal. Pero ¿qué pueden hacer los padres para ayudarlos a que esto no suceda? Entender cómo funcionan las redes sociales y activar los filtros de seguridad. Porque el algoritmo te detecta cuando una imagen es sexual. Y estar muy atento a que los chicos no tengan cuentas paralelas porque ahí no pueden ayudar. Y además puede ser considerado quizás un delito analógico. Pero si es de otro país, la persona que está acosando a un niño o una niña, la ley no aplica. Así que, amigarse con la tecnología, aprender a usar los filtros de seguridad de Instagram, TikTok, Family Link, que es para los más chiquitos. Y vamos a seguir con este tema porque tiene que ver con la intimidad y todo lo que ocurre en Internet. Lamentablemente no podemos explayarnos en el tema. Hay mucho más para contar y es importante. Pero otro día me parece que lo tenemos que seguir tocando. Así es. Bien, así es.